Vamos a realizar una secuencia de yoga para trabajar con la postura de Ustrasana, el Kamen. Tienes aquí abriendo el corazón. Inspiras y al expirar apoya el antebrazo del brazo izquierdo paralelo a la oreja. La valentía, el deleite. Haz que la pelvis esté bien posicionada. Y llevo la pelvis hacia atrás.